Cada día van surgiendo nuevas medidas para tratar de contener la propagación del coronavirus. Esta ocasión estamos a las afueras de un banco aquí en la ciudad de Guadalajara, en donde ya se comienzan a ver políticas también de prevención. La instrucción es dejar únicamente pasar a 10 personas a la vez. El resto tienen que esperar aquí en la sala de cajeros o afuera de los bancos, cuando las salas son muy pequeñas, para que los que ingresen sean grupos controlados. Hay bancos que dejan entrar de 5 en 5, otros de 10 en 10, pero lo cierto es que en ninguno de los bancos que hemos visitado, hemos visto que el personal esté sanitizando los cajeros, limpiándolos con agua clorada, o que se esté repartiendo gel antibacterial a todas las personas que ingresan. Vamos a escuchar algunos testimonios de las personas que están formadas y quienes consideran también que las medidas son no suficientes para prevenir la propagación de este virus altamente contagioso, pero no muy letal. Están haciendo dosificación de usuarios, están entrando de 10 en 10 para que según eso prevenir lo del COVID-19, pero no sirve de nada esta medida. ¿Por qué? Porque aquí toda la gente está en un solo lugar. Que vean bien las estrategias que están planeando, más que nada. Pues es una medida preventiva del banco, pero al final de cuentas, digo, el virus puede estar en cualquier otro lugar, dentro o fuera del banco. Entonces, al final de cuentas, hagamos fila dentro o fuera, vamos a adquirirlo. Claro. Y además, la fila aquí no estamos separados de un metro, ni nada. Sí, no, tampoco. Digo, al final de cuentas, también el contacto o el caminar con la gente, pues es una distancia de a lo mejor de 50 centímetros, 30, pero no pasa desapercibido que a lo mejor y quieran implementar una medida, pero pues a lo mejor y no la correcta. En los bancos todavía no se observa personal de limpieza sanitizando los cajeros automáticos o las puertas de ingreso. Lo cierto es que la percepción de las personas formadas en los bancos es que las medidas de higiene y contención para evitar la propagación de casos de COVID-19 aún están relajadas. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Celia Niño.